La Asamblea General está votando sobre el proyecto de resolución A70L2, que se titula Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Sírvanse las delegaciones comprobar que sus votos han quedado debidamente reflejados en la pantalla. La votación ha concluido, sírvanse de cerrar el mecanismo.